Cuéntanos, Moreno, ¿qué es ese video, bro? Pues como decía, de muertos, boto, no tiene que faltar un pan de muerto, ¿no? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo convoy de Forza Horizon 4. Trastamos ya nada de que salga Forza Horizon 5 a menos de dos días, pero esta vez vamos a tener que hacer un convoy del día de muertos. Y como pueden ver, gente, acá yo traigo mi Corvette, vean qué bonito el nuevo Corvette C8, con este diseño que hicieron especialmente del día de muertos. Entonces, le hablamos, amigos, y les dije, eh, güey, tenemos que hacer un último convoy del juego, pero tenemos que hacerlo del día de muertos. Entonces, creo que ya lo tienen mis amigos, vamos a ver los autos que sacaron, gente, a ver qué tal. ¡Suscríbete! 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 Los voy a esperar aquí, vamos a poner el dron y quiero ver cómo driftean el circulito para ver qué tal y cómo presentan sus coches. ¡Jálale, don Mau! Ya puedes entrar con ustedes, el mismísimo editor mamadísimo de X Talent. ¡El! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirió esos huevotes! ¡Oh, wow! ¡El Mau! ¡Anim, gente! ¿Qué coche traes, don Mau? Traigo un Camaro, ¿un Camaro qué? Ese güey metiéndose en pausa para ver el modelo increíble. ¡El Camaro ZL1! Del 2017. Del 2017, a ver güey, párate por ahí. Dinos, Mike. ¿Quién? ¿Qué artista lo pintó o qué onda? Este, Da Vinci. Bonito, bonito, bonita la flor, bonita la calavera de azúcar. ¡Está perro, eh! ¡Está bueno, eh! ¡Está bueno! Ponte al lado mío, amigo. Por primera vez, gente, jugando Forza Horizon 4. Mírenlo, ahí viene, ahí viene el rulo. ¡Oh, oh, oh! Con un golfito, gente. Ese rulo. ¿Qué traes ahí, mi rulo? Golf MK2 de Rocket Bunny, ¿no? ¿Qué traes ahí a una Katrina o quién es? ¿Es la de... Es la Katrina. No, es la Katrina. La pintó mi hermana. La pintó tu hermana. Bonito el golf, eh. Bonito el golf. Podristear, eh. ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Se va a morir, se va a morir! ¡No! ¡Casi chocó el bull! ¡Así, güey! Así nomás. ¡El Soria! ¿Es Chaco Pérez? ¡No! ¡Es Frijol 4.20, hermanos! Cuéntanos, ¿por qué el bull para este convoy de Día de Muertos? Eh... ¿Un carro mexicano en un convoy mexicano? ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! Un estadounidense que vive en México. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero le tomó el Supra, güey! ¡Le tomó el Supra, pero qué bonita combi, Brian! ¡Qué bonita! Cuéntanos esa combi, güey. ¡Esta perra, eh! Es una Volkswagen de 63 Type 2 Force Edition. Ok, bonita. Ya tienes tu papel picado del Día de Muertos, ¿no? Me gustó, me gusta que está aparte como sonriendo la combi, ¿no? Está como de... ¡Pero si viene Germi! ¡Viene a todo gas! ¡Aguas, eh, Gustavo! No nos vayas a chocar que vienes muy rápido. ¡Wow! 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 ¡México! ¡Ah, cabrón, cabrón, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Y esa skin, hombre? Es la de... ¡Festival, ¿no? De Forza. De Forza. ¡Polison 5! Está muy perro el búho. Bonito el bocho, ¿eh, Gustavo? Cuéntanos, Moreno, ¿qué es ese Beedle, bro? Pues, como decía, de Muertos, Loto, no tiene que faltar un pan de muerto, ¿no? ¡Qué perro! ¡Qué horrible! ¿Qué dices, güey? ¡Un pan de muerto, güey! Un bolillo de muerto. ¡Perdón! ¿Qué dices, güey? ¡Pan de muerto! Si no lo dices, cabrón, yo... Es un bolillo, no manches. Miren, miren, tenemos este bonito Subaru BRZ 2013. Claramente, con la reina, ¿no? No solamente del Día de Muertos, sino del Rule 34 de estas fechas. Eso sí. No te entendí ni, verga. ¿El qué? No te entendí ni nada. ¡Verga, güey! ¡Oh, oh! ¡Chécate el Focus! ¡Chécate el Focus! ¡Oh! 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 25 años, ¿no? ¿De qué se celebran los 25 años? ¿Quién sabe? Pero... Es el Focus del hermano de Mau, gente. ¿Cómo ven? En Focus Zebra. Y... Ojo al dato. En la vida real, su hermano también tiene este mismo Focus. Ok, amigos. ¿Saben a dónde vamos? ¡No! ¡No! ¡Vamos por nuestras flores de Sempasuchitu! Así es, gente. Flor... ¡Ah! Güey, qué buen mitos y mentiras. Oye, Karen. ¿En Puerto Auricin 5 había flores de Sempasuchitu? Podría ser, ¿no? La noche buena. Ah, una noche buena. En Navidad. En Navidad. Oye, Rulo, ¿a dónde vas, güey? ¡A Rulo! ¡No! 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 Ya me miran como... Bien, sí, se murieron algunos porque es un convoy de día de muertos, gente, para que vean qué realista es esto, ¿no, amigos? Vamos a ir por nuestras florecitas de Sempasuchitu a recogerles y llevarlas para la ofrenda, amigos. ¿Están emocionados porque ya va a salir Forza Horizon 5 o qué? Sí, no. Sí. Sí, no, bien. Sí, no. Y ahora que ya me corre Forza, sí, la verdad es que así. Sí, no. Oye, que rulo, ¿qué haces, güey? ¿Ese güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? cuando habían visto hectáreas de puros empazuchitos listo rulo listo pan de muertos el primero que pase en mi corvette una y dos muertos el niño turbio contra maul listos el pan de muerto contra el mau gente la semifinal quién ganará hagan sus apuestas listo mi pancito listo mi cámara 3 no bueno una dos tres el pan el pan el pan el camaro el maui empujó al pan increíble listo frijón listo redos el alfa el alfa el bull chito no está modificado a ver amigos hagan sus apuestas quién creen que gane el pan de muerto o el bull el pan de muerto a ver este pan puedo traer con todo un pinche pancito de muerto una dos tres el pan el pan el pan se le chingó el pan se le chingó el pan felicidades al bull no felicidades tomo amigo tu código exclusivo de forza orison 5 soria no mames ese niño así es wey y si no me creen el soria lo va a jugar desde el viernes para que vean para que vean así es soria pues ya amigos así nomás termina el convoy ahorita nos tenemos que bajar a robarnos la flor si les gustó el video dejen su like suscríbanse al canal para que no se pierdan todo lo que saquemos de forza orison 5 y nos veremos en el siguiente video adiós adiós bro